Hola a todos, hoy tenemos una entrevista muy interesante, hoy nos acompaña Alberto Bravo, que es el reciente campeón de España de 100 kilómetros en ruta. Alberto consiguió la victoria el pasado domingo en, a ver si me sale el nombre, Sotillo de la Adrada, es así, en la provincia de Ávila, en un tiempo de 6 horas, 57 minutos y 13 segundos para completar esos 100 kilómetros y llevarse esa victoria, que fue bastante emocionante por lo que me estaba contando antes de empezar a grabar, porque no se decidió hasta prácticamente el último momento, ahora nos contará. Hola Alberto, ¿qué tal? Bienvenido y muchas gracias por pasarte. Hola, buenas tardes Pedro, nos conocemos de hace tiempo y me alegra tener una conversación en directo contigo. ¿Cómo se siente uno siendo campeón de España de lo que sea, pero en concreto de 100 kilómetros? Hombre, pues creo que mi vida va a seguir exactamente igual, ya sabes que me apasiona hacer actividad física, entonces pues seguiré haciendo actividad física y creo que el título, el subcampeonato, el podio, el cuarto puesto, pues estaba todo muy cerca y al final es cuestión de un poco de suerte el que se decante la balanza en una cosa o en otra. ¿Me estabas contando alguna secuela? Te iba a preguntar directamente yo. ¿Alguna secuela? Estamos grabando esto miércoles, han pasado apenas tres días desde esa competición. ¿Alguna secuela que te haya quedado? ¿Cómo está el cuerpo tras estos días? Pues tuve agujetas muscularmente, lunes y martes he estado con agujetas. Te diría que menos que alguna maratón, de las primeras maratones, a lo mejor no tenía tantos kilómetros en las piernas, sí que puede que en ese maratón estuviera más sobrecarga muscular, más agujetas. Y aquí lo que sí que creo que por el desnivel de la prueba, que eran mil metros, una uña, la uña del dedo gordo del pie izquierdo, pues creo que la voy a perder. Tuve que ir en esa del podólogo porque tenía bastante líquido y bueno, esa es digamos la principal secuela que me ha quedado. Oye, si después de 100 kilómetros es solamente una uña, ni tan mal, hay que firmar, yo firmaba ya. Eso es lo que me ha hecho, yo creo que eso es lo que me ha hecho mucha gente. Sí, 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 sí. Oye Alberto, para la gente que no te conozca, voy a hacer yo una pequeña introducción porque tú eres de profesión, profesor de educación física, si no me equivoco, aparte entrenador nacional de triatlón y de atletismo. Eres, no sé si fundador o jefazo de la escuela de triatlón salmantina. Bueno, eres muchas cosas y yo te conozco más por tu faceta de triatleta y ya has dicho tú que nos conocemos desde hace muchísimos años cuando yo iba a hacer fotos a los triatlones y a los dualdones. ¿Quién es Alberto Bravo para la gente que no te conozca? Pues diría que una apasionada de la actividad física. Desde lo pequeño siempre me ha gustado mucho moverme y después de estudiar educación física y trabajar de profesor de educación física, pues digamos que mi Kigai, que está de moda ahora, mi sentido de la vida ahora es facilitar la actividad física a la gente que me rodea, ya sea por las mañanas en el instituto o como dices por la tarde en la escuela de triatlón salmantina. Pero bueno, cuando viví en Vitoria también montamos entre 8 o 9 personas un club de triatlón. Cuando estuve en Torrevieja, cerca de donde vivo, estuve también con Alex montábamos un grupo de entrenamiento majos. Siempre he estado relacionado con hacer deporte en grupo, digamos, en equipo, en grupo, llámalo como quieras. Y de todo eso, de esa faceta más de triatleta que yo te conozco, me he perdido en algún momento porque ¿qué ha pasado para plantarte el domingo en la salida de una prueba de 100 kilómetros en ruta? Hombre, yo creo que yo sigo siendo triatleta y voy a seguir siendo triatleta. Lo que más me gusta es mucho más ameno, te lesionas, o sea, no puedes correr una semana y pues yo esta semana puedo correr y nadar perfectamente, o sea, nadar y montar en bici perfectamente. Creo que es más completo el triatlón, bueno, creo, ¿no? Pero, claro, al final, ya sabes, mis marcas de atletismo, bueno, yo llevo con la Blanca ocho años desde que fui a vivir a Vitoria y mis marcas en atletismo van mejorando según alargas la distancia. O sea, tengo una hora en 10.000, creo que no he hecho nunca 32, en media maratón tengo una hora 11, en maratón 2 horas 28, entonces van valiendo más las marcas según avanza la distancia. Entonces, desde hace tres o cuatro años en la Blanca hay un ex campeón de España de 100 kilómetros que es un poco el director técnico y ya se lo dije a ver si me gustaría hacer una prueba de esta porque tengo mis dudas de si es saludable o no, ya empieza a ser seis horas corriendo, tengo mis dudas. Entonces le dije, va, a ver si hago uno en la vida y si ya que hago uno o dos que sean campeonatos de España. Y este, quitando el desnivel, este me cuadraba un poco todo la fecha, que estaba cerca de Salamanca, que no se me metía en algunos triatlones como tres veces que tengo ciertos objetivos. Lo único, el desnivel, que no me hacía, el desnivel mil metros no me hacía mucha gracia porque suelo entrenar aquí en Salamanca un poco más en llano y no me hacía mucha gracia. Pero bueno, no se puede, o sea, que no eligen los circuitos cuando vas a una carrera. Eso es, al final el de mis circuitos es el mismo para todos, que era como, eran cinco kilómetros por vuelta y con un repechón que yo veía ahí el directo a veces y veía a la gente sufrir que no vea subiendo, ¿no? Eso es, eso es. A mí me falló el altímetro de Garmin porque me puso que empecé a once mil metros de altura, pero bueno, viendo los demás, mil, mil cien de desnivel, que era sobre todo un repecho corto, hay que decirlo, no sé, treinta, cuarenta metros, pero de bastante desnivel. Y luego, que es que no tenía prácticamente un metro llano, eran subidas y bajadas asequibles, o sea, que se podía correr bien, pero no tenía un metro llano. De hecho, lo de la uña yo creo que es más por las bajadas que en sí por los cien kilómetros. Ahí de ir retenido, ¿no? Oye, cuéntame, antes de empezar un poco en materia, preguntas concretas, cuéntame un poco desde tu perspectiva, una crónica un poco express de la prueba, ¿no? Luego entraremos en detalle, pero ¿cómo se desarrolló la prueba para ti? Pues, como suele pasar en las carreras, siempre la gente, creo que la gente es demasiado optimista y se salió demasiado rápido para el calor que iba a hacer, para el desnivel, porque ya te digo, yo salía casi a marca de mínima, yo salía a ritmo de seis horas cuarenta, que era la mínima, pues lo tienes ahí siempre como un poco, si se alinean los planetas, pero ya desde el principio, desde el principio vi bien, o sea, veía que eso no lo... No era soportable. No era soportable y alguno del 50K, que yo iba con alguno del 50K y como que le dejé ir porque no era mi ritmo, bueno, ritmos de cuatro en mil más o menos, las primeras cuatro o cinco vueltas, pero ya del 25 al 50 ya sí que alguna se me iba a 4-3, 4-4, que ya sabes que luego probablemente se te vayan más y ya era fuera de la mínima. Y pasé la primera vuelta el 13, creo que pasé la primera vuelta, el primer cinco kilómetros el 13 o así. Así que nada, paciencia, paciencia, como es un ritmo, digamos, asequible, paciencia, que pasen los kilómetros a pensar en mis cosas y ya a partir del 50, 60, que bueno, ya siempre empieza a haber alguna retirada, siempre ya empiezan a caer los ritmos y ahí ya me empecé un poco, quería recibir feedback positivo. La verdad que mi pareja este estuvo de asistente de manera perfecta, me dio las botellas, cada cinco kilómetros me daba una botella con hidratos y muy bien, pero a partir de ahí quería referencias, ya quería estímulos positivos, que la cabeza fuera a pensar, porque son, ya empieza a ser kilómetros complicados y quería, venga, estás remontando, no sé cuánto estás. Y bueno, tuve suerte que había gente en el circuito, Baquillo, Ester, había gente que me podía dar referencias y ya fui viendo que iba ganando posiciones, ganando posiciones, en algún giro ya iba viendo yo también a cuánto tenía, a ver que sea el cuarto, al tercero y entonces no sé exactamente cuándo me coloqué tercero, tercero, pero bueno, en el kilómetro del 70, 80 ya veía que había posibilidades de podio, entonces como que ya empiezas a entrar en carrera, ya empiezas a sentir la carrera y lo más interesante fue al final porque yo ya en el kilómetro 85, a falta de tres vueltas, digamos que ya doy por bueno el segundo puesto, Carlos Gaza pues me saca un mundo, me saca seis minutos o ocho minutos, no sé, y le recorto pero 15 segundos por vuelta, 30 segundos, en alguna me saca él, o sea, que era imposible, era imposible recuperarle y el tercero, yo estaba adelantando a gente y cuando adelantaba, alguno se retiraba, otro le sacaba mucho tiempo, yo lo daba el segundo puesto ya por más que bien y sin embargo Manel de Lee que corrió muy inteligente, aparece en el kilómetro 95, a cinco segundos mío, me dice Ludis Vindo, me dice, oye, tienes a Manel pegado, me doy cuenta y digo, no, fastidies, y nada, pues me tocó correr los últimos cinco kilómetros, volví, tenía gas, es cierto que tenía gas para volver a correr al ritmo del principio, a cuatro en mil, creo que me salió el cinco mil más rápido y si no muy parecido, tres cincuenta y ocho, tres cincuenta y nueve, y en esas de asegurar el segundo puesto, pues me cayó la suerte de que Carlos Gaza pues se puso a andar en el kilómetro 98, 97, 98 y se puso a andar y en el repecho y siguió andando y ahí la adelanté, ahí la adelanté yo, ahí supongo que la adelantaría Manel y nada, pues tuve esos kilómetro y medio, dos kilómetros para disfrutarlo, para creérmelo, sobre todo el último kilómetro que era así un poco más de bajada y eso es un poco la crónica de siete horas. Siete horas que al final se decidieron, por lo que vi en diez segundos, ¿no? Primero y segundo. Sí, bueno, un poco más porque al final lo celebré, o sea, el tiempo que vio celebrándolo, pero sí, sí, cien kilómetros que en los últimos cinco kilómetros, digamos, o en los últimos tres kilómetros hubo dos cambios de posiciones importantes en el podio. O sea, y bien que gestionaste tus fuerzas para poder hacer ese último cinco mil fuerte, o sea, ¿qué objetivo llevabas tú en mente antes de llegar a la carrera? Has dicho que la querías preparar bien, que te cuadraba todo, al principio has comentado lo de tener la marca mínima en mente y tal, pero no sé si, a ver, al final en cien kilómetros pueden pasar mil cosas, no sé cómo planteas tú una carrera, ¿cómo la tenías estructurada en la cabeza? O sea, ¿aguantar por sensaciones, a ritmo fijo hasta donde llegases o...? O sea, a mí me gusta tener mis objetivos propios que no dependan de los demás, porque cuando tú tienes un objetivo, yo quiero ganar la Maratón de Barcelona, porque claro, voy a ser un fracaso toda mi vida, porque siempre va a haber gente mejor que yo que la corra, entonces me gusta poner mis objetivos y mi objetivo era, si fuese llana, buscar ese cuatro mil o cerca de cuatro mil. Como no lo era, como no lo era, pues, y era la mínima más de la Federación Española, como no lo era, hay que ser consciente, entonces hacer todo lo que fuese cuatro o poco me daba con un canto en los dientes. Luego, evidentemente, la competición está ahí y me gusta que me ayude. Entonces, yo no quiero decir, venga, tengo que ir el primero, voy a ganar, pero como te decía antes, a partir del kilómetro 50, 60, ya quería saber cómo iba, qué podía hacer, cuánto podía remontar, porque eso al final es una motivación positiva bastante estimulante. Entonces, aunque desde el principio no me pongo, venga, quiero hacer tercero viendo los nombres, no, quiero hacer tercero, no, porque Carlos Gazapo es mejor que yo, Antonio Jesús es mejor que yo, si le salen buenas carreras, en principio me van a ganar. Otra cosa es que yo saliese un poco más precavido que la gente y eso me haya ayudado. Pero bueno, es algo que lo suelo ver en las carreras, en cualquier carrera aquí de Salamanca, gente, con todos mis respectos, que sabe que corre menos que yo, sale en el primer kilómetro por delante de mí y me saca 20 segundos. Pero eso también se lo transmito a la gente. Digo, joder, no salgas por delante de alguien que sabes que corre más que tú, sal detrás de él y si luego ya en el último kilómetro o al final tienes fuerzas, pues ya tira, pero que no gastes al principio. Ya, ya, ya. Respecto a la gente, muchas preguntas que hemos recibido para ti y para este episodio era, a ver, a nivel físico es una prueba exigente, pero a nivel mental, ¿cómo se afrontan unos 100 kilómetros en una prueba de ultradistancia? A nivel mental, lo primero tiene que ser que te guste correr. O sea, tiene que ser que disfrutes del correr y que sea un ritmo muy, muy, muy llevadero para ti. Pero lo primero que disfrutes, o sea, pues yo las, no sé, las dos o tres primeras horas, a mí correr a cuatro en mil no me supone, no me supone gran cosa. Entonces, era, digamos, correr por correr, disfrutar de ver el 50 kilómetros en directo, que, pues, que se te vayan generando ideas. A todos corriendo las neuronas se nos mueven más rápido y se nos, y se nos activa más el cerebro. Bueno, pues, pues, digamos que la primera parte es como estar fuera de la competición, es simplemente correr, concentrado, gastar lo mínimo, sabes que estás compitiendo, pero gastar lo mínimo, que el tiempo pase, que el tiempo pase, y eso, digamos, es la primera parte. Y luego ya en la segunda parte, sí que, sí que ahí, o sea, he trabajado muchas veces diciendo que era una carrera de cabeza, que siempre que hubiese un pensamiento negativo lo eliminase. Yo he tenido errores, yo voy a contar una pequeña anécdota en un Ironman de Sevilla que se hizo, bueno, Ironman, un treaón de larga distancia en Sevilla que se hizo una vez, llegué a Vox el segundo, a ocho minutos del primero, y en el kilómetro 15 de carrera, cuando en un punto de giro le tenía a 30 segundos, o sea, en 15 kilómetros le había remontado siete minutos y medio, ahí me puse a andar. Y, no, o sea, no me repetiría, al final acabé, pero me puse a andar, y claro, dije, o sea, luego ya pasó el tiempo y dices, joder, Alberto, o sea, le has quitado siete minutos y medio en 15 kilómetros, te quedan 25 para 30 míseros segundos, lo que pasa es que cuando en la cabeza te vienen pensamientos negativos es muy difícil darle la vuelta. Entonces, en eso sí que había trabajado, en cuanto hubiese un pensamiento negativo, eliminarlo, pensar que no me voy a retirar, pensar que no me voy a retirar, eso lo había trabajado mucho. ¿Qué piensas durante la carrera? Ya no para darte un estímulo positivo, sino en siete horas casi de carrera, ¿qué estabas pensando? Porque la primera parte viendo el 50 kilómetros en directo y demás, pero por tu cabeza, ¿qué pasa? O sea, ¿estás haciendo tu crónica o cómo pasas las horas? Hombre, yo creo que pienso, como dices, en la primera parte pienso de todo, desde que voy a hacer la próxima semana, joder, mira, Carles va primero en el 50K, bueno, la primera parte yo creo que piensas de todo porque es algo que te deja pensar. Luego ya sí que estaba más metido en carrera y pensaba eso, en buscar las referencias, en a ver si remontaba, porque es que era un circuito difícil para ver si estaba remontando o no. Y, por ejemplo, en la última vuelta sí que te diría que no pensaba cuando tenía que asegurar el segundo puesto, cuando vi a Manel Deli que me iba a pillar, ahí es lo típico de una serie, que estás haciendo una serie fuerte y es que casi no te da para pensar, para ir lo más fuerte que puedes y ya está. Y luego al final, pues, sí que a lo mejor en los últimos dos kilómetros sí que podía pensar en lo que había entrenado, en la familia, en la gente que me apoya, pero, bueno, pensar, es que puedo pensar hasta preparar clases, pues muchas veces cuando salgo a correr preparo clases y se me vienen ideas alternativas, modificaciones de juegos durante los entrenamientos y en la carrera perfectamente me podían venir también. Qué bueno. Qué bueno. Oye, has comentado que estaba Esther, tu pareja, ahí en el circuito ayudándote con los habituamientos y demás. Coméntame un poco cómo iba esto. ¿Cómo habituamientos tenéis personalizados? ¿A vía general de la organización? ¿Cómo te organizabas? ¿Lo tenías cada cinco kilómetros y ya está? ¿O durante el circuito? Un poco la estrategia nutricional también en carrera. Sí, pues esto es algo nuevo. Mira, esto, por ejemplo, es algo nuevo. Es algo distinto a los trialones. Aquí, al ser vueltas de cinco kilómetros, ponen como una especie de carpas para los asistentes de los competidores. De hecho, son como carpas compartidas. En la de Esther había tres o cuatro parejas dando también el avituallamiento. Y claro, está bien porque el avituallamiento había al lado, había el avituallamiento general, pero aquí al final la gente ya prefiere ir un poco a lo suyo, a lo que le va bien, a lo que tiene entrenado. Y luego había otro avituallamiento de solo agua en mitad del circuito. Había solo agua y el general específico. En mi caso, yo luego hice, pues porque ahora no tenía fructosa en casa y entonces llevamos un tiempo tomando bocadillos de guayaba, que es una especie de membrillo que viene muy bien empaquetado, para la bici viene muy bien. Y al final eso tiene algo más de fructosa que de glucosa. Entonces combinaba eso con maltodestrina. En los avituallamientos impares tomaba maltodestrina y un bocadillo de guayaba y en los avituallamientos pares había diluido un gel en medio botellín. Pero según fue avanzando la prueba, algún avituallamiento no tomé porque empezaba a notar yo que no estaba asimilándolo todo. O sea, había arriesgado con la ingesta nutricional, bueno, arriesgado. Hay gente que puede tomar más, pero yo había puesto como 100 gramos a la hora y no he llegado a tomarlos porque yo veía que tenía algún reflujo y no sé exactamente lo que habré tomado, pero no llegara a 80, 90 gramos a la hora. Bueno, aún así, durante siete horas sostenidas no está nada mal mantener 70, 80 gramos. Eso sí, desde la primera vuelta, desde la primera vuelta ya tomé. Y luego los geles no eran todos de la misma marca. Tenía por ahí dos o tres tipos de geles porque también, o sea, yo he tomado casi todos tipos de geles y los tolero bastante bien. De hecho, yo a los geles recomiendo, esto es una recomendación mía, siempre mirar los ingredientes porque hay geles que te venden por dos o tres euros y el segundo ingrediente es sacarosa o azúcar. Entonces, a veces recomiendo que se miren los ingredientes y no se compren por comprar. Ya, ya, ya. Muy curioso lo de bocadillo de guayabes. Yo lo conocía, por lo que tú dices, por ciclistas, porque también en bici o triatletas, vosotros sois más asidos a comer, pero corriendo te encontrabas, o sea, lo entrenaste supongo, para comer y masticar y demás en carrera. Es que, sí, corriendo los he comido algún día, cuando he hecho así algún entrenamiento un poco más largo los he llevado y, joder, es que al final es algo sólido. No es lo ideal, eh, todo hay que decirlo y mira que a mí, o sea, nos ha ayudado la empresa en el que compramos para el dualón de billares porque no sé si es 70% guayaba, 30% azúcar, azúcar sacarosa, o sea, todo hay que reconocerlo que no es un producto ideal, pero bueno, viene bien empaquetado. Otra cosa es que no, o sea, no te puedes tomar 10, pero bueno, 2, 3, 2 o 3 vienen a ser a lo mejor, si tiene 20 gramos, estamos hablando de 4 o 5 gramos de azúcar en cada bocadillo, que no va, claro, no estés 10 horas tomando bocadillos de guayaba, pero bueno, 3 o 4, son 3 o 4 sobres de azúcar, además de lo que es la fruta en sí. Sí, la gente que no sepa, o que nos esté escuchando y no sepa lo que es bocadillo de guayaba, al final es lo que tú has dicho, es como membrillo, o sea, no es un bocadillo, no es un bocata, son como mini bocaditos de azúcar, básicamente. De hecho, si alguien que nos está escuchando fabrica membrillo, membrillo digamos en España perdió un poco de peso específico con lo que se hacía antes, yo no sé si le podrían dar salida ahora a los membrillos de esa manera. Una vuelta para deportistas, ¿no? Claro, sí, sí, porque al final la cuestión de esto es como lo empaquetan, porque los colombianos compran la guayaba en unas latas que vienen así más grandes, no sé si las habéis visto, y pues parecido al membrillo, pero en lata, y esto lo que han hecho es, digamos, hacerlo en una especie de monodosis, y con el membrillo a lo mejor se podría hacer algo parecido, pero bueno, eso ya quien tenga algún fabricante de membrillos. Qué bueno. Y a nivel de, porque entiendo que durante el campeonato hay mucha gente que se lo toma con mucha calma, otros van a un ritmo que no es tan exigente como los que vais a competir al podio, digamos, paradas al baño o paradas de asistencia y demás. Tú fuiste full toda la carrera, hiciste paradas, porque había varias preguntas de esto, que cómo se gestiona una carrera de siete horas o más, claro, dependiendo del caso. Había dos baños, había dos zonas de baños, yo vi a gente que paraba, hombre, es difícil ir a acabar, digamos que es complicado, yo creo que si tienes que ir al baño a acabar es porque, es porque algo te ha pasado, algo te ha sentado mal, y luego mear, yo ya lo tengo entrenado, mear corriendo, lo tengo entrenado del triatlón y me, una vez, en una pequeña subidita, o sea, bajé un poco el ritmo y al principio, en triatlón no podía, pero con el tiempo, pues he podido mear, mear mientras, mientras corría, pues a lo mejor en vez de a cuatro, son 200 metros que vas a cinco, o a 4,45, pero, pero pude mear en, en competición, o sea, mientras corría. Ostras, eso es, eso es un superpoder, yo no me veo capaz, no me concentro tanto, no, no puedo. Pasando a parte un poco de, de entrenamiento, tú has comentado que, eres y vas a seguir siendo triatleta, o te vas a considerar triatleta, de momento, no atleta puro de, de ruta. Ahora, en concreto, ¿cómo ha sido una semana de entrenamientos, en tu caso, en el caso del campeón de España, de 100 kilómetros en ruta? Pues, claro, quería meter bastantes kilómetros de carrera, de hecho, hubo, como las semanas de marzo, esto ha sido 12 de mayo, pues, más o menos, las, las ocho semanas de marzo y abril, quería meter todas más de 100 kilómetros, digo, la verdad, no tengo ahora mismo, podría ver en mi perfil de Strava, cuántas semanas, pero, varias semanas de estas he hecho más de 100 kilómetros, en una semana me fui a Denny a entrenar con el equipo, con la escuela, entonces hicimos bastante más bici, ahí, ahí, pues, nada, y, y sí que tenía el reto como hacer una maratón cada, cada diez días, o cada doce días, entonces hice, he hecho como tres, tres tiradas de largas, yo creo que dos maratones que hice, y una tirada de, que quería hacer de cuatro horas, y al final de tres horas cuarenta y cinco, pero bueno, en general intentando ser regular en las, en las semanas, intentando ser lo más regular posible, metiendo siempre más de, más de 100 kilómetros, me hubiera gustado meter algo más, 130, 140, y, entonces, como no iba como, quería, porque también me puse, me puse dos o tres días malo, en una semana que tenía vacaciones, que podía haber hecho algo más, apuré, y en vez de tapering, en vez de hacer dos últimas semanas, hice solo esta última semana, la penúltima, digamos, apuré, y creo que es la que más carga hice, que hice ciento, ciento cuarenta y seis, ciento cuarenta y siete kilómetros, o algo así, más que nada psicológicamente, porque quería, quería, porque es que esto al final, entre hacer 130, 150, tampoco va a ningún lado, y quería psicológicamente decir, has preparado muchas maratones, has preparado esto, por lo menos, tu récord de volumen semanal, que lo hayas hecho, preparando esto, no, que no vayas con, que no hayas conseguido el récord de volumen, y apuré, eso es, ya digo, la penúltima semana, hice cerca de ciento, y todo esto, imagino, me hubiera gustado hacer algún kilómetro, algún kilómetro más, y todo esto, imagino, sin dejar de lado, ni la bici, ni la natación, es que esa es la cuestión, o sea, yo creo que he hecho de menos kilómetros, de los que me gustaría, porque al final, los martes hay entrenamiento de bici, y los martes dirijo yo, entrenamiento de bici, de la escuela, pues salgo en bici, y las nataciones tenemos lunes, miércoles y viernes, o voy de entrenador, o voy de deportista, entonces, pues mira, es que es lo que había, entonces, me hubiera gustado hacer más, pero he corrido, yo creo que todo lo que, tampoco me puedo quejar del tiempo que tengo para entrenar, que a lo mejor hago catorce y quince horas a la semana de media, y no es pello soro, no soy pello soro o mídolo, pero bueno, catorce y quince horas a la semana de media, no está nada mal. No, no está nada mal, y a Marte, mira, justo tenía una pregunta de pello para ti, así que te la voy a lanzar ya mismo, ahora que la has mencionado a alguno de pello, me pregunta pello, o te preguntaba pello, si crees que dedicándote, o apartando cien por cien, la bicicleta y la natación, mejorarías mucho más tu rendimiento a pie? No, no es que lo crea que no, es que estoy seguro que no, o sea, estoy seguro que, que nos viene bien a los triatletas, la bici y la natación para, para correr mejor, si vas ya a niveles, muy, 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 muy altos, a lo mejor la natación sí que puede tener algún aspecto contradictorio, pero la bici, la bici no, hombre, o sea, si te pones a hacer más bici que carrera, pero si la bici es el 20% de lo que haces, viene hasta bien, o sea, de hecho, si es que cada vez, cada vez lo vemos más a menudo, los ciclistas, bueno, Puel sale a correr a mitad de temporada, a Vanderpool sale a correr a mitad de temporada, o sea, a mí me hace gracia cuando entrenadores chapados antiguos, a los niños de 14 años ya no les dejan hacer otro deporte, otra actividad física, y tienen a los, a los grandes fuera de la serie haciendo otra actividad, peleteiro nadando, ¿no? Peleteiro ahí cuando está embarazado, o sea, es que yo creo que ejemplos los tenemos a patadas de que, de que la especificidad, o sea, está bien, pero, pero que tocar varios palos, o sea, que la, la curva, la pirámide deportiva tiene que ser amplia, ¿vale? Tiene que lo más, lo más alta posible, pero también lo más ancha posible. Totalmente, totalmente, y ya que estoy aquí, otro conocido tuyo, Alex Diego, decía, me preguntaba, que, ¿qué es más duro para ti? ¿Correr 100 kilómetros a 4.08, que es la media que te ha salido ahora en el Campeonato de España, o correr un mil sub tres minutos? Hombre, pues para mí es más difícil, te diría que más duro, o más difícil, llámalo como quieras, correr, correr un mil sub tres, porque correr un mil sub tres lo he corrido, una o dos veces en mi vida, y ahora mismo estoy bastante lejos de eso, yo ahora mismo no, no es que no baje tres, es que no bajo ni de tres diez, en un mil, y correr, o sea, 100 kilómetros a cuatro, por debajo de cuatro, o a cuatro poco, pues, pues lo veo, lo veo más factible, que sí. Comentabas antes, por ejemplo, que en carrera, pues eso, tu ritmo yendo a cuatro, cincuenta, sesenta kilómetros, es ir disfrutando de la carrera, corriendo, disfrutón, un ritmo muy asequible para ti, para que la gente sea consciente un poco, tus tiradas largas, tus maratones estas que has hecho, preparando el objetivo y demás, ¿qué ritmos llevabas? ¿Qué ritmos? Porque sabes que muchas veces la gente peca de ir demasiado fuerte en entreno, respecto al ritmo que luego lleva en competición. Eso es, pues, te lo tendría que decir, pero mucho más despacio, digamos que a lo mejor para mí, eso ir a cuatro puede ser zona, zona dos, aeróbico ligero, yo, la mayor parte de mi entrenamiento es casi zona uno, si es que además si corro con gente, pues eso, cuatro treinta, cuatro treinta y cinco, cuatro cuarenta y cinco, la tirada está, la tirada está, la rodilla dice tres horas cuarenta y cinco, probablemente fuese a cuatro cuarenta y cinco, así porque además metí un poco de desnivel al principio, pero eso, que no tengo ningún problema en salir a correr a cinco con amigos, o por ejemplo cuando salimos los madrugaletas aquí, que salimos a las seis cuarenta y cinco de la mañana, a mí no cuesta horrores, o sea, es que no puedo ni hablar a esas horas, no cuesta, y voy, o sea, arrastrando los pies y no tengo problemas, porque es que es al final lo que el cuerpo, lo que el cuerpo me pide en ese momento, luego ya voy entrando en calor y ya es otra historia, pero, pero no, yo, no, o sea, creo que no hay que correr rápido, para luego correr en carrera rápido, hombre, de vez en cuando sí, pero que no es, que a veces hay demasiada obsesión con la intensidad, con las series, cuando, digamos que se ha puesto un poco de moda en los últimos años, ahora a lo mejor no tanto, pero en los últimos años estaba muy de moda, no cuanto menos mejor, pero algo parecido, ¿no? Había una frase que se decía, menos es más, menos es más, menos es más, ¿no? En toda la vida, los maratoneros han entrenado 200 kilómetros a la semana, la gente de 1500 entrena más de 100 kilómetros a la semana, menos es más, ¿hasta cuándo? Pues entrena dos kilómetros a la semana, a ver hasta dónde llegas. Y tú crees que en tu caso, además, la clave de llevar todo ese volumen de carrera, los 100, ciento y pico kilómetros de media que has tenido en las últimas semanas, más el volumen de natación, más el volumen de bicicleta, al final, la clave para poder sostener eso es que la intensidad sea soportable, que no sea, porque si no, si no sería inviable, claro. Eso es, eso es, yo creo que eso es, que si tienes tiempo para entrenar muchas horas, entrénalas, hazla suave, que siempre al final, siempre al final va a haber algo de intensidad, porque te juntes con no sé quién, porque tengas unas series, pero si puedes entrenar muchas horas, sobre todo, entrénalas. Hombre, siempre que descanse, estamos teniendo en cuenta que descansas bien, que comes bien, que no tienes estrés en tu vida, que el trabajo te lo permite, o sea, hay que tener en cuenta ciertas otras consideraciones que suman mucho, pero, pero en la igualdad de eso, si tú lo sabes, quién hace, qué profesiones, los mejores en triatlón, qué profesiones tienen, funcionarios, empresarios, bomberos, policías, ¿por qué? Porque tienen tiempo, porque tienen tiempo, ya sea para entrenar y para descansar. Y relacionado con esto, te pregunto a ti, ¿cómo concilias en tu caso, ser profesor de educación física, las tropecientas horas de entrenamiento tuyos, más las de la escuela de triatlón, más la familia, más preparar competiciones y asistir a competiciones, ¿cómo concilias todo eso en tu día a día? Porque al final, la gente aquí estamos hablando y alguno a lo mejor cree que todavía eres atleta de élite, que eres campeón de España de 100 kilómetros, pero no eres atleta de élite que se dedica 100% a eso. Es algo que siempre me han dicho mucho, que cómo gestiono el tiempo, que dónde les hago las 24 horas. Bueno, para empezar no tengo hijos, que yo creo que es algo que ya lleva bastante tiempo. Pero aún así, tienes a los de la escuela, que son como hijos, casi. Bueno, eso también, pero no sé, porque realmente siempre estoy aprovechando el tiempo. Nunca he visto, ya desde hace tiempo, esto de cenar, por ejemplo, puedo cenar y ponerse a ver la tele. No, la tele, bueno, la gente, cuando digo, yo no veo la tele, dicen, no, yo tampoco, no, no, es que yo no me siento en el sillón a ver Netflix ni nada, no he estado suscrito nunca. O sea, siempre, y ahora viviendo con Esther, pues hago un poco más de vida de pareja, pero antes, pues que eso, pues, comía y, bueno, comer no, comer siesta, pero cenaba y hacía cosas del trabajo o cosas de entrenamientos personales o del equipo o, yo qué sé, o exceles, pero que prefiero estar haciendo cosas que estar viendo una película y me gusta, me gusta ver una película, que no tengo problema de ver una película, pero me gusta más el ocio activo, digamos, que el ocio pasivo. Ya, 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 al final todo son prioridades y organizarse, es que no, no hay mucho más secreto. Eso es. Oye, tu carrera el pasado domingo fue bien, guardaste fuerza para el final y demás, no tuviste grandes percances, ¿hubo algún momento, aunque fuese pequeño, de algún tipo de crisis o algún punto de inflexión en carrera? ¿O fue todo como la seda? O sea, ¿era el debut en ultradistancia que tú imaginabas? Fua, tampoco me había hecho muchas imágenes, después, posiciones y postos, no me quería hacer muchas imaginaciones porque, porque es la mejor manera de llevar de una decepción luego y hay que vengan los pensamientos negativos. Entonces, de resultado, claro, quería hacerlo lo mejor posible y, pero ahí sí que no me quería, no quería aspirar a nada por lo que pudiese pasar y como en todo momento iba adelantando gente, como casi no hubo vuelta en la que no adelantaba o que no me acercara a adelantar a partir de las difíciles, digamos ya a partir del 60 o así, como ya ahí sí que estaba en carrera y en todas las vueltas adelantaba alguien o me acercaba, la verdad que no hubo ningún momento complicado de verdad o que tuviera que cortar en seco pensamientos negativos. También me fueron a ver mis padres, la familia Ester y mi familia me fueron a ver en el kilómetro 60. Entonces, claro, ya digamos que mi carrera empezó en el 60, ya no era, ya no era nada del otro mundo, ya estaba remontando, entonces, no, tuve suerte y no tuve ningún momento que en los triatlones sí que he tenido, sí que he tenido a veces de esto de, por lo que te han adoptado un poco que te contaba antes o de otros que te vienen pensamientos negativos, pero aquí digamos que fue todo a pedir, a pedir de boca. Bajé el ritmo, a lo mejor del 85 al 90 o por ahí, o del 90 al 95, pero bueno, si alguno me ha salido a 4.15, 4.20, no sé, por ahí, pues tampoco es, tampoco es ponerte a andar. Ya, ya, porque me has comentado que, bueno, tú has hecho muchos airo más, mucho triatlón de larga distancia, ahora que ya has hecho ultra larga distancia en asfalto, antes te he preguntado que es más duro un mil o los 100K, en comparación con triatlón de larga distancia, ¿qué crees que es más duro? No solo digo el día de la carrera, sino la propia preparación en sí misma, aunque es verdad que tú has tenido una preparación atípica porque no ha sido full asfalto, full carrera a pie. Esta pregunta yo creo es muy buena porque no sabría decirte, o sea, yo siempre he dicho que 100K sería 1 o 2 porque empiezo a pensar que yo creo que un Ironman y un 100K pueden, creo, no tengo datos científicos que lo corroboren, pero creo que pueden empezar a ser ya peligrosos, o sea, perjudiciales para la salud, igual que una media maratón, una maratón, los que la hacemos en dos horas y media, tres, creo que es algo que ha hecho el ser humano toda la vida, estar dos horas y media, tres horas corriendo, una media maratón es algo que se puede hacer todas las semanas prácticamente. Esto ya empiezo a tener mis dudas de que sea saludable. Entonces, ¿qué es más duro? Psicológica, sí, o sea, psicológicamente probablemente sea más duro el 100K porque lo que dices tú es el tema de andar pensando continuamente, dando vueltas, sin embargo, en la bici, en el triatlón, o sea, sabes que nadas, en la bici estás pensando, bueno, que llega, mucha gente en la bici le ha pasado que está deseando tirarla a la cuneta, pero bueno, llega la T2, se pone a correr, al tran tran, yo qué sé, o sea, cambias de actividad. Yo te diría que psicológicamente es más duro o un 100K corriendo que un Ironman y mira que el Ironman es más largo, pero es que el cambio de actividad siempre quieras o no se agradece porque tú puedes tener el objetivo de llegar a la T2 y bueno, salgo a correr y ya veré, entonces, como que tienes un objetivo más cerca que el 100K que es que la meta está en el 100K. Claro, claro, sí, además cambias de entorno, primero nada, después en bicicleta te vas a tomar por saco, corriendo estás ahí entre el público, es diferente, sí, sí, totalmente. Y luego el entrenamiento se te puede hacer más ameno, que una semana estás tocado de la rodilla pues corres un poco menos que una semana te vas con los amigos y al levante y ahí se hace más bici, yo creo que es más ameno. Ya, y ahora después de este, bueno, después de ser campeón, si no recuerdo mal, alguien me dijo que en diciembre es el campeonato del mundo de 100K en ruta en India, no sé si tú ya estás clasificado al ser campeón de España. No, no, ojalá, ojalá, mira, ese sería mi sueño, pero no, el segundo, Manel, el segundo está clasificado porque el año pasa en Bursa y a Sob hizo la mínima. O sea, que aunque seas campeón, si no tienes la mínima, no estás... En atletismo, en atletismo ya sabes cómo va, que mandan los tiempos, sea la distancia que sea, y aquí la mínima es 640, lo hizo Antonio Jesús Simán el año pasado y ellos están clasificados y ellos irán y hombre, a mí, o sea, joder, no te voy a engañar, a mí sería mi sueño ir, me gustaría que el seleccionador valorase que tenía mil metros de desnivel, igual que, igual que Stefi, igual que Verdelis, nos hemos quedado, creo que a 15, no sé si ella a 20 minutos, va a 17 de la mínima, no sé, también se puede, hay otras personas que pueden hacer la mínima antes de julio o de agosto, no sé cuándo es el plazo, yo no voy a volver, no voy a hacer más cica este verano, pero, pero, joder, o sea, para mí sería, sería un sueño, aunque fuese ir como entrenador, simplemente, pero, pero para mí sería un sueño y si es ya no, intentar correr un poco, correr más rápido. Entonces, te iba a preguntar precisamente eso, si pensabas volver a atacar la distancia u otra prueba de ultradistancia, aunque no fuese en 100K o 50K o lo que fuese durante estos meses, aprovechando un poco también la preparación y ya también no, teniendo la experiencia propia o ya te vuelves al trial puro. Sí, ahora en verano, en verano no, porque yo creo que esto con calor también es mucho más, mucho menos, mucho menos llevadero. No, no, en verano ni de coña, sí que, no sé, esperaré a ver si sale esto de la India porque si sale, evidentemente, iría de cabeza con los ojos cerrados y si no, bueno, si no, no descarto con el tiempo buscar un 100K pues con unas condiciones más buenas por intentar, no sé, si hacer la mínima o que haya en ese momento o buscar simplemente esa barrera del sub 4 que son las 6 horas 40, pero bueno, ahora mismo ya centrado en los trialones. Entonces, dejando aparte que pase o no lo de ser seleccionado, que eso no, es que lo decidan los jefes, los que lo tengan que decidir, si tú tuvieses que preparar otro 100K por lo que dices para llegar a sub 6 horas 40 y demás, ¿qué cambiarías de tu preparación? ¿Te enfocarías todavía en más kilómetros? ¿Bajarías un poco el lumen de las otras disciplinas para centrarse al 100%? Imagínate un supuesto de que fueses al mundial y dices, vale, me quiero preparar esta carrera como el objetivo del año o casi de mi vida, ir a un mundial con la selección española. ¿Qué cambiarías de la preparación que no has hecho de cara a esta? Pues creo que sin bajar la natación y la bici, porque es cierto que no he hecho mucha estos dos meses, intentaría rascar alguna hora más a la semana, o sea, quitarme a lo mejor algún entrenamiento de la escuela o en el instituto, entonces sería más complicado, pero intentarle rascar alguna hora más a la semana de carreras sin quitar esas dos sesiones de bici, a lo mejor fáciles y dos o tres de natación a la semana, sin quitar esas cuatro o cinco sesiones de natación y de bici, meter más carreras. Ah, bueno, y claro, meter algo de fuerza que no he hecho nada, que eso es para matarme, pero meter algo de fuerza, sobre todo excéntrica, que no he hecho absolutamente nada, ahí por ejemplo soy un poco dejado. Ya, bueno, pero al final también entiendo que horas son las que hay, claro, ya con tres deportes más tal, siempre le solemos decir que también peco de ello, pero claro, luego al final la teoría está muy bien, pero llevarlo a la práctica. Algún día acabar de entrenar hechos saltos, o sea, caídas, digamos, que yo creo que es la fuerza que hay que hacer, no es ir al gimnasio por ir al gimnasio, sino es trabajo de fuerza excéntrica. En Vitoria me venía muy bien porque en Vitoria hay bosques alrededor de la ciudad con desnivel y entonces se podía muy fácil correr hacia abajo, que correr hacia abajo es, digamos, lo que hay que trabajar para la maratón, para estas distancias, porque es lo que, es la falta de fuerza, ese trabajo excéntrico, lo que, lo que, digamos, limita en el 80% de los casos en la maratón y luego el otro día una chica de aquí me dijo que tenía una cinta que se ponía en desnivel negativo hasta un 20% así y dije, mira, pues esa es buena, esa también es buena solución. Sí, estas cintas las he visto yo cuando visité un día de Vitoria precisamente la sede de fitness y tal y efectivamente se ponen inclinación negativa pero muy, muy negativa y he visto gente incluso que entrena trail con palos bajando en la propia cinta, claro. Eso es, eso es. Esta chica hace algo de trail y por eso sí, sí. Oye, no te he preguntado nada sobre material, me has contado sobre la nutrición y demás pero ya sabes que aquí en el podcast o en general a la gente nos encanta hablar de material. Cuéntame un poco qué utilizaste, qué llevabas encima en los 100 kilómetros de material, de zapas, de ropa y demás, no sé, lo que utilizas es. Hombre, cuánta gente ha aprendido de material con tu blog o con tu página web o con tus podcasts. Cuánta gente hemos aprendido de material o hemos reenviado cosas tuyas de material a otras personas. Usé Alphafly Alphafly 2, tengo ahora mismo, o sea, yo tengo dos Alphafly, unas Vapor que son las que uso en trialón, las Vaporfly las uso en trialón porque se quitan y se ponen mejor, se ponen mejor y ya tengo las Alphafly unos que las llamo yo digamos que las tengo ya un poco antiguas, las tengo para carreras más de aquí de andar por casa en Salamanca, las Alphafly 2 que las tengo con, tenía no sé si 200 y pico kilómetros más 100 de ahora 300 y pico kilómetros y luego he entrenado alternado en tiradas más largas por guardar un poco musculatura unas las que llamaban 2%, yo es que soy un poco mal las Zoomfly las que llegan como antes de las 4% las primeras que hizo Nike así con Flyknit cogí unas por Vinted y las he estado usando Mítica esa zapatilla que por ejemplo en Luarca también está enamorado de ella y cada par que pilla lo coge yo de hecho el tema de comprarlas por Vinted que este también ha comprado ha sido Luarca el que decía pues he comprado dos pares por no sé qué si las venden por 25 o 30 euros casi medio nuevas voy a coger yo algunas también cuando haya y de vez en cuando he mirado sí y entrenaba pues con unas con unas jomas viper así bastante pesadas pero que tenía por ahí y me gusta que el pie vaya cómodo con estas 2% en algunas me puse las 4% con una suela nueva también esto es de Alejandro Diego que me dijo ah pues estas puedes reaprovecharlas poniéndole la suela porque ya se empezaba a desgastar un poco la suela pero claro la plana de carbono sigue ahí entonces las primeras 4% las uso también ahora porque estas carreras que hay por tierra las carreras populares de 7 12 kilómetros que hay por ahí esas llevas kilómetros para aburrir en esas seguro con esas llevaré sí esas llevarán bueno como tampoco entreno con ellas pero sí cerca de entre 1500 y 2000 kilómetros llevaré con esas pero le cambié la suela pero yo ahora hasta el día les hago muchos kilómetros porque no he tenido no tengo problemas de lesiones entonces por mucho que diga el fabricante que hay que cambiarlas cada mil o sea yo tengo varias zapatillas para algún par con más de 4000 con más de 4000 kilómetros o sea yo con tus zapatillas con las zapatillas la cantidad de zapatillas que tienes tú tengo para 2 o 3 vidas total no no tengo yo para 10 o 15 vidas no te preocupes yo tengo para y en cuanto a accesorios que llevases no sé yo te he visto en las fotos y vas bastante ligero ¿no? porque claro teniendo el habitamiento cada 2 y medio prácticamente entre agua y nutrición ah bueno eso llevaba la equipación de la blanca pero tenía mis dudas pues no fui a la reunión técnica y tenía mis dudas de si podía usar otro pantalón porque quería usar un pantalón de trail así con bolsillos para poderme llevar de vez en cuando con algún gel al final usé el pantalón de la blanca que creo creo que para el roce digamos genital era mejor porque el otro como que no tiene el calzoncillo la magia interna la braguita no la tenía entonces creo que mejor la equipación de la blanca y luego llevaba me gusta llevar una cintita para esto para el sudor no solo para tapar las orejas cuando hace frío sino para para que el sudor no me afecte a los ojos y como me iba a tirar bastante agua llevaba la visera un poco por el sol y otro poco porque cuando me tiro agua pues como que se te quede un poco más tiempo el agua refrescándote el cerebro que es algo bastante importante el sistema ya sabes ahora que se está poniendo en modo de alielo entonces para que aguantase ahí un poco más el agua y luego llevaba el Garmin 735 yo siempre he tenido Garmin de Ironman digamos pero ahora el último que me ha cogido es este el 735 y no le dura la batería tanto como para Ironman entonces siempre andaba ahí con el run run de si me iba a llegar si me llegó de sobra pero le quité le quité todo el bluetooth le quité el brillo por si acaso lo estuve cargando incluso la misma mañana pero si lo que pasa es que me ha fallado el altímetro y no sé si será yo es el segundo o tercer altímetro que me falla en Garmin no sé la verdad muchas veces no sé si te pasa a ti pero gente que suda mucho por la zona en la que está colocado el sensor muchas veces se le llena de pues lo típico crema sudor suciedad y demás yo por la crema yo por la crema porque como he hecho crema siempre después de ducharme pues puede ser puede ser por eso oye ¿qué calcetines utilizaste por casualidad simplemente por saber a ver sí y calcetines usé unos que me regalaron en el duelón de Vitoria en el duelón que organizó la Blanca y que son un poco a juego con la equipación y nos lo regalaron en octubre ya lo habéis usado en alguna carrera y o sea me va bien pero sí que le da una vuelta o sea creo que me van bien y yo necesito calcetines que cojan poca agua en este caso tampoco me pase echándome agua pero en los trialones que a veces sabes que lo hacemos a las 2 a las 3 del mediodía con mucho calor te echas tanta agua que yo tengo que tener cuidado con el calcetín que no coja que sea que no sea muy que no empape que no coja mucha agua que no empape porque si no me genera me genera ampolles aunque el otro día vi a una persona que se puso el el kinesio tape en la en la planta del pie kinesio tape para que no para que no le salgan rozaduras ¿en toda la planta? sí una como una tira de kinesio tape en casi toda la planta para que no le salieran rozaduras que yo mira volvemos a citar a Pello a mí en los trialones me salen heridas por tener un poco los dedos en garra y como corremos sin calcetines me salen heridas en nuestro sprint olímpico por el roce del dedo en garra con la zapatilla y también vi de Pello que se los se los vendaba los dedos y eso hago yo ahora también con kinesio tape me vendo los dos o tres dedos que me pueden salir ahí heridita pues mira yo justo lo comentaba hace unos días que tras el maratón de Madrid igual también los dedos del pie derecho los tengo un poquito en garra y también entre dedos con las uñas de dedo contrario me hace ampollas a veces y tal y lo voy a probar en alguna carrera a tapármelos completo con el kinesio tape y la planta no pero la parte del arco con algunas zapatillas por ejemplo miraba mi pareja también se lo tapa con el kinesio tape antes de carreras y también se evita todas las rozaduras así que lo que me alucina Alberto es que te veo bastante despreocupado con cuanto al material a la nutrición que si cambiar geles de varias marcas lo que tenías por casa los calcetines que te regalaron y me llama la atención porque luego estamos ahí los matadillos que nos preocupamos al 100% del material y luego lo que cuenta es lo que cuenta también es verdad que a lo mejor tienes facilidad que no te haga nada roce que no seas especial con el material y demás pero quiero decir que al final el material cuenta pero hasta un punto luego el resto hay que trabajarlo sí, sí o sea yo creo que hay que darle la importancia justa hay gente que tiene que tener mucho cuidado con el estómago también también se entrena desde pequeño hay gente que tiene que tener cuidado con el material yo por ejemplo me echo bastante vaselina en el hombro derecho pues no me digas porque me salen más rotaduras creo que hay que ser consciente no sé si lo has seguido no, no es que son tonterías no pues se le puede dar creo que a lo mejor se le da demasiada importancia pero hay gente que le da la importancia que se merece porque si no toma de estos determinados geles pues le va mal entonces está claro yo lo que lo que tampoco quiero es que algo que creo que no tiene importancia o sea darle el peso el peso justo o la importancia justa a cada aspecto y la importancia más importante es el el entrenamiento no no si en una vuelta tomo esto o tomo lo otro de hecho el día antes creo que hice de todo menos descanso porque hubo Duvaldón en Ávila y corrieron 13 de la escuela entonces fuimos en en furgoneta hasta Sotillo de la Grada de Salamanca vimos el circuito o sea hice una vuelta al circuito o una vuelta y pico comimos nos fuimos en la furgo Ávila en Ávila había Duvaldón llovió a mares se aplazó una hora yo estaba ahí animando y además que estaba medio malo estaba animando la gente y me sale sin querer animarle venga va va y lo que sí que hice bien por ejemplo ahí fue cenar en vez de esperar volver a llegar a Sotillo y cenar cené en Ávila y luego pues la digestión ya se fue haciendo durante el viaje y eso por ejemplo ahí sí que le di más importancia en otra carrera en otra carrera hubiera cenado al llegar a Sotillo ladrada aquí cené a las 8 8 y cuarto en Ávila y ya si me acosté a las 10 pues ya había hecho bien la digestión eso ahí sí que sí que le di importancia y a comer y a comer bien a lo mejor para otra carrera como un poco un poco peor pero aquí con mi arroz blanco yogures plátanos o sea intenté no meter mierda un poco limpio ¿no? claro 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 oye y para ir acabando has dicho que no planteas otro 100k en estas próximas meses pero próximos objetivos tuyos que tengas de triatlón y demás pues este año de momento no estoy a contar ningún medio largo pero sí que bueno al final de temporada a lo mejor sí que me gustaría hacer alguno no sé Islas Cías no he hecho nunca alguno sobre todo van a ser pruebas con este año la escuela de triatlón está creciendo mucho decías antes lo de fundador sí la verdad que la fundamos entre Pablo Gómez que se ha ido a vivir a Canarias y yo pero bueno enseguida se nos unió un grupo y la verdad que la gente está muy enchufada todos colaboramos y hay una junta directiva de siete personas y hay gente nueva que incluso está trabajando más que ellos así que no la verdad que en eso estoy muy contento entonces sí que me gusta ahora competir con los chavales que siga creciendo el grupo porque al final lleva dos o tres años todavía y cuanto antes se estabilice y sea la referencia en Salamanca pues mejor qué bueno qué bueno simplemente decirte te quería preguntar si tienes marcas o entidades o personas que te apoyen especialmente y tienes ahora aquí el micro para darles las gracias ahora después de una gran carrera deportiva y ser campeón de España no la verdad que la Junta de Castilla le van por ser profesor de educación física no tengo ni marcas ni entidades a la escuela de triatlón sí pero bueno eso es como como entidad pero yo no yo personalmente no tengo ningún patrocinador ni ninguna ayuda ni o sea tampoco quiero o sea es que no soy no soy absolutamente nada entonces igual que que ya digo igual que soy campeón de España podría haber quedado cuarto con el mismo tiempo entonces no que ni tengo ni creo que me lleguen hombre si me llegan me venía sean pero ni tengo ni creo que me lleguen oye si alguien de alguna marca está viendo esto y está escuchando oye que hacemos membrillo para deportistas poneros en contacto con Alberto y os lo testea antes de sacarlo a la venta eso seguro eso sí eso encanta te iba a decir si te habían habías tenido acercamiento por parte de la federación ahora que eres campeón de España algún tipo de acercamiento comunicación o te han dicho algo no o sea conocí allá el seleccionador el seleccionador es del equipo de Goyerri y la chica que quedó segunda al barreguillo es Estrealeta también o Estrealeta y bueno le conocí ahí luego también tiene buena relación con el presidente de mi club pero no no he tenido ningún contacto ni sé lo que conlleva ser campeón o sea el campeón de España no tiene premio económico y creo que ni beca ni nada pero si tengo la verdad no tengo no tengo ni idea ni he mirado nada ni ni ahora mismo esta semana que estamos organizando el triatlón escolar ni tengo tiempo para mirarlo hay que priorizar hay que priorizar eso y el descanso y la recuperación muy bien pues nada Alberto muchísimas gracias por tu tiempo gracias por por pasarte por aquí la verdad que ha sido un placer y ojalá que tengas más cuando quieras estás invitado ya lo sabes que llevamos esto posponiéndolo mucho tiempo muchas gracias Pedro un placer haber estado después de haberte escuchado y visto tantas tantas veces y de haber visto tu gran progresión porque eso la verdad que es mira no lo hemos hablado a lo mejor es una buena reflexión para acabar que lo que hace una persona saludable realmente es tener más motor más consumo de oxígeno máximo no me sé exactamente tus tiempos de memoria pero tu mejora en consumo de oxígeno máximo tu mejora en calorías al minuto es muy alta y eso es un poco lo que muchos corredores populares me han hablado de cuando han escuchado tu podcast y es lo que tiene que ver un popular bueno que yo me considero popular pero que al final si una persona pasa de correr una media de 1.40 1.20 lo que está ganando en salud es ingente a lo mejor no se da cuenta y se está fijando más en los tiempos pero sobre todo lo que está ganando en salud que está pasando de quemar 8 calorías al minuto a quemar 12-13 calorías al minuto y eso es mucha salud si si y al final lo que buscamos la mayoría de populares es la longevidad y en unos años estar bien firmamos estar bien muy bien muy bien Alberto pues nos quedamos con esto y de nuevo enhorabuena de parte de todos y a seguir a seguir con ello y ojalá ojalá que en unos meses tengamos la noticia de que vas al mundial en India ojalá aquí cruzamos dedos todos yo también los cruzo muchas gracias un abrazo Alberto chao chao